Sierra Pedro Landero, campaña regional en Pomoca, Nacajuca, Tabasco a 25 de junio. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRDPTMC a la presidencia municipal de Nacajuca, el profesor Pedro Landero López, comenzó sus cierres regionales de campaña y ayer sostuvo un encuentro en el fraccionamiento Pomoca, donde una vez siendo presidente municipal gestionará para que se hagan más aulas en el jardín de niños y la escuela secundaria para los niños y jóvenes no tengan que gastar hasta Villahermosa. Asimismo, la población recibió con agrado la propuesta de instalar una oficina del ayuntamiento en este conjunto habitacional de la zona conurbada para hacer trámites, pagos y solicitudes para ahorrarles el trayecto hasta la cabecera municipal. El candidato Pedro Landero López aseveró que él es un hombre que sabe cumplir su palabra, que tiene el arraigo de la gente y recordó que, como legislador federal, siempre veló por los intereses de la ciudadanía. Las madres de familias, trabajadores, niños y jóvenes recibieron con agrado a Landero López y lo reconocieron como un buen maestro, con capacidad para gobernar y con la sensibilidad social para apoyar a los más necesitados. Una de las peticiones recurrentes de los ciudadanos es la repartición de útiles escolares para niños de educación básica, a lo cual el profesor Pedro Landero López dijo que es una de sus principales propuestas porque sabe que es una carga pesada para los padres de familia.